En otra información, en la Ciudad de México, acampan cientos, cientos de migrantes en Plaza Jordano Bruno de la Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Tú tienes todo el reporte, mi querido José Antonio García, vamos contigo, nos enlazamos. Exactamente, Iram, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde, con mucho calor nuevamente aquí en la Ciudad de México, 30 grados centígrados aquí en este lugar. Y efectivamente, bueno, pues mira, te muestro en estos momentos las imágenes aquí en el Parque Jordano Bruno, en la Colonia Juárez, los migrantes, pues en su mayoría, 90% digamos, de nacionalidad haitiana, que pues han llegado en estos últimos días, de hecho, hasta hace unos minutos, pues arribaron un grupo importante de ciudadanos haitianos a este lugar. Y es que, bueno, pues nos dicen que luego de esta opción que les dieron las autoridades para desplazarse a algunas ciudades cercanas aquí a la Ciudad de México, donde también hay oficinas de la Comar y se pudieran hacer más rápido los trámites, no lo realizaron. Y por esta razón, bueno, pues ellos han decidido llegar nuevamente a este lugar para, bueno, pues acudir a las oficinas de la Comar que están ubicadas aquí en esta colonia, de hecho, a una cuadra de este sitio y poder realizar este trámite. Las condiciones, pues son muy, muy complicadas en las que se encuentran, no tienen agua, no pueden realizar, pues ninguna actividad, digamos, de aseo personal, muchos problemas para acudir al baño. Son aproximadamente mil personas las que se encuentran aquí en este lugar y únicamente tienen cuatro baños de estos portátiles que les han colocado en este sitio. Así es que, bueno, pues una situación muy, pero muy complicada la que podemos observar en estos momentos aquí en este parque de la colonia Juárez, Irán. Qué barbaridad, mi querido Pepe Toño. Mil personas y solamente cuatro baños en insalubre, por donde tú lo quieras ver, no solamente para los migrantes, sino también para todas las personas que viven a los alrededores. Un llamado para las autoridades porque, pues, estamos viendo, estamos viendo las condiciones en las que viven estos migrantes. O no, ni siquiera viven, están tratando de sobrevivir. Gracias, mi querido Pepe Toño. Sobrevivir. Nada más te puedo en estos momentos decir que hay niños en este lugar que ya han reportado, pues, enfermedades estomacales, principalmente diarreas, vómitos y temperaturas altas por las condiciones que se encuentran aquí, porque ni siquiera hay agua en este lugar, Irán. Y con este calor, pues, ya, ya se imaginarán. Qué cosas, mi querido Pepe Toño. Gracias.